¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Yo soy Bandolero7.0 y bienvenidos a Forgainer The Flip Chapter, un RPG Adventure, ¿vale? El perdón, primer capítulo, una aventura RPG con temática cristiana. Bueno, bueno, vamos a ver. Vamos a echarle un vistacillo, ¿de acuerdo? Esta aventura que vale menos de un euro. Aquí, Jesucristo, ¿vale? El perdón para todos que vuelvan a mí. Muy bien. A ver, Esther, que me cuenta. Ok, la Tania. Venga. A ver. Aquí comienza Forgainer The Flip Chapter. Estamos en la demo, ¿de acuerdo? Pero vale muy baratito. Vamos a ver. Es Jimmy. Aquí. Vamos a ver, no presionar el X para hablar con la gente, interactuar con artículos u objetos. Ok. Presionar y mantener mientras nos movemos para correr o el círculo para cambiar los modos de control. Ok. A ver. De acuerdo. El cuadrado. Display, L1. Modo gráfico, R1. Comenzar el juego. Bueno, bueno. A ver, modo gráfico. Másico. Smooth. Smooth. Bueno. A ver. Y nada. Son las camitas, parece. Un juego muy básico. Vamos a ver. El padre. Tenga un buen viaje, hijo. Ok. Y esta será la mamá. Correcto. Tenemos que ir a casa de nuestro tío. Pues venga, vámonos. Ok. A ver si con el camino. No. Ahí hay uno. Y ahí hay otro. Vale. También podemos jugar con la cruceta. Más mejor. Este huevo antiguo. Vamos a ver. Vamos a pescar. Ojo. Tiene pesca. Eso está bien. Ahora falta la caña. Pero bueno. Vamos. Propietardo. Esta será la tienda. Ok. Tenemos que ir al bosque o algo, yo creo. A ver. A correr. Bien, bien. Vamos aprendiendo ya a correr. Nada que hay aquí en la casa esta. A ver. La chica. Bienvenida a mi casa. Hola. Ah, no tiene mueble. Se la han robado o algo. Ok. Cuidado. Vamos a ir mis tacillos por aquí. Nada. Vale. Pues nos vamos para el bosque. Ok. Juego muy básico, como podéis ver. A ver. Vamos a ir investigando esto. No sé cuánto le quito, tío. Miser. Muchísima dao. A ver. Bien, bien. Tres ataques y liquidado. Muy bien. Vale. Nos van saliendo ahí aleatoriamente los monstruos. Ok. Aquí volante. Los monstruos son muy básicos, como podéis ver. La temática cristiana no sé dónde estará, pero bueno. Bien. Al otro no le da. Venga. Esto parece más débil, eh. Parece ganada 60. Venga. Seguimos. A ver si encontramos la salida de aquí del bosque. O algo. A ver. Vamos a atacar. Vamos a atacar este. Ahí. Fuera, bicho. Venga. Hay algo por aquí abajo. No parece. Vamos a subir para arriba un poquillo. Vamos a ver. Tampoco parece. Bueno, bueno. Vamos a ver cómo encontramos la salidita. Vale. Parece que ya tenemos un poquito más de vida. Seguro que hemos subido de nivel o algo. Ok. Otro 60 de experiencia. Bueno. Pues no sé para dónde ir, eh, chicos. Con tanto arbolito que este. Aquí está. Ahí tenemos 63 de vida. Venga. Ese lo hemos activado. Y ese también. Genial. Venga. Son tres capítulos, ¿vale? Cada uno vale 099. Laster. Aquí está. Ok. Un enemigo. Vale. A ver. Aquí tiene magia. ¡Fuego! ¡Hielo! ¡Eclosión! ¡Vamos, vamos! ¡Dios! ¡Ojo! El Minio. Algo ha pasado, eh. Vamos a ver. ¡Oh, no! Tenemos que llevar a esta chica a salvo. Para recuperarla. Por lo mismo tenemos que ir para la casa otra vez, ¿no? O algo, porque por aquí no había... Para volver a casa necesito ir al siguiente pueblo. Ok. Bueno. Vamos para allá, ¿no? Ok. No veo nada. Ah, vale. Ya ha terminado. Ok. Bueno. A una demo. La verdad que ha durado muy poquito. Pero está entretenido. Los breakthrough gaming. Estos ahí con la crucecita. Nuevo juego de temática cristiana. ¿De acuerdo? Ahí lo tenéis, el perdón. Vale. Aquí tiene otro nivel. Vamos a ver. Nivel 2. Ok. Será más difícil esto que lo hemos visto. Es lo mismo. No sé. A ver. Eh, hay una manzana. Creo que es para ver, curar, ¿no? Bueno. Se hemos visto así, yo, aquí. Pues será a nivel de dificultad, ¿no? Pues es la misma pantalla y todo. Ok. Ganamos la batalla. Bien. Defensa y ataque. Ojo. ¿Qué pasa? Han atacado ahí antes de que lo coja. Ok. 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 Hacemos otro ataque más. Ahí está. Otra vez. No sé cómo coger eso, tío. A ver. Lo tengo que cogerlo por abajo. Bueno, mientras vamos ganando ahí. Ahora. Vale. Me he subido el ataque. Y la defensa. No sé cómo coger la manzana. Es muy básico el juego. No creo que tenga mapa ni nada. A ver. No, no tiene. Bueno, a ver si encontramos el próximo pueblo. Si no... Aquí. Ve. A ver, eliminamos de una. A ver. A ver. Ve. Estamos aquí en el pueblo. A ver dónde la llevo. Que la cubren. A ver. No, lo mismo de antes. Vale. Tengo que llevarla. A algún lado, digo yo. Pescador no me va a decir nada. Bueno. Por lo mismo no era aquí, eh. Tendremos que haberla llevado al siguiente pueblo. A ver. Nada. Ni idea. Vamos, Jimmy. Que no era por aquí. A ver. Ahí estamos. A ver si encontramos el otro pueblecillo, ¿no? Aquí ha sido donde me ha encontrado antes lo del ataque y la defensa. Perdido, eh. Por ahí. Y volvemos al pueblo. Y volvemos al pueblo. Vamos atacando ahí. Vamos atacando ahí. A ver. Si podemos bajar abajo de alguna manera. Aquí. Encontrar el otro pueblo. Y el otro pueblo. ¿Y el para arriba te lo veo? Esto ya parece un laberinto Tanto arbolito Otra vez tengo que salvarla A ver Me he dado al otro Va a morir otra vez Va a morir otra vez La explosión le afecta nada más que a ella Ok Chico malo A ver si me dio por aquí No, es que aquí no Vale, es que es por ahí Pero se acaba la demo Vale, que quieras saber más Que si cumple el primer capítulo Luego el segundo y luego el tercero Pues nada, Peñita Un saludito para todos aquí Con el videojuego de temática cristiana ¿De acuerdo? Pues nada, nos vemos en la próxima Muchos niveles, pero yo lo veo todo igual Vale No sé yo qué diferencia habrá Pues nada, un saludito Nos vemos en la próxima Bye